¡Nosotros! Al que quiera celeste que le cueste Son cosas que se aprenden en la vida Yo la llevo acá, tatuada en la piel Gerencia del barrio que me dio nacer celeste Es mío el dolor de tu tribuna Su alegría no la cambio por ninguna Que nuestra pasión te ayude a pelear Con la fe del que encara y se juega la vida Quiero pintar banderas, quiero pintar mi cara Con el color del cielo de acá Quiero sentir adentro todo el suelo del viento Desbordando mi amor oriental Cuando canta un coro de murga El charroa encuentra su voz Quiero sacar El gris a la piel de tapores El alma, todo este amor Replicando en el corazón Quiero gritar Cuando canta un coro de murga El charroa encuentra su voz Quiero sentir El gris a la piel de tapores Adentro todo el curón Replicando en el corazón Adónde se va Tocala y tomada Se va por la puta y no puede parar No puede parar Deja de gritar Arriba nosotros con fuerza Uruguay Pelota contra el piso Frente en alto Llevártela a tu casa Vamos a festejar Pintala de celeste Bien celeste Arriba nosotros con fuerza Uruguay Celeste Al que hay que era celeste Que le cueste Son cosas que se aprenden en la vida Yo la llevo acá Tatuada en la piel Herencia del barrio que me vio nacer Quiero sacar afuera Lo que guardo en el alma Todo este amor loco de más Quiero gritarme fuerte Todo mi amor celeste Amor y cortar Quiero agitar banderas Quiero pintar mi cara Con el color del cielo de acá Quiero sentir adentro Todo el furor del viento Devolvando mi amor Amor y cortar Pelota contra el piso Frente en alto Llevártela a tu casa Vamos a festejar Pintala de celeste Bien celeste Arriba nosotros con fuerza Uruguay 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 Quiero sacar afuera Lo que guardo en el alma Todo este amor loco Por más Quiero gritarme fuerte Todo mi amor celeste Amor y cortar Quiero agitar banderas Quiero pintar mi cara Con el color del cielo de acá Quiero sentir adentro Todo el furor del viento Quiero que lo versus a la gente Quiero decir asiento